Dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte rezar Ven aquí Quiero sentirte Loco por poderte rezar Dime dónde estás, nena Dime a dónde vas, nena Porque siempre da solo una de cal Y dos de arena No lo dudes más, chica Déjate llevar, chica Que la música te invita Quiero verte aquí, nena Pegadita a mí, nena Y tocar tu piel con sabor a miel Menta y canela Déjame sentir, chica Lo mejor de ti, chica La emoción se multiplica Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte rezar Bravo, mademoiselle, très réussie Jolie chorégraphie, jolie chanson, jolie fille Tu plaisantes ? Je me sens rouillée comme un vieux clou Je me fais vieille Je vois pas en quoi t'es devenue vieille Alors que t'as encore des tétantes fillettes Jolie chanson qui me déficitée Jolie chanson, jolie fille Beauftise Je jó Yep's Je chanson, jolie fabrik